la catedral de santana hermoso símbolo de la revolución mexicana digo esto porque podrán ver en la torre los restos de las balaseras que hubo cuando defendían el gobierno el estatus existente y la revolución luchaba por derrocarlo las tropas de bruno martínez luchaban del lado de la revolución frente al estado existente en esos momentos y una de las últimas batallas de la revolución se realizó aquí en durango méxico con bruno martínez al mando de las tropas revolucionarias de aquí a lo mejor se puede apreciar un poco mejor los agujeros de bala de los disparos realizados por el ejército de bruno martínez en la revolución mexicana hermosa catedral de santana símbolo católico por excelencia y se puede observar aquí al principio al final según como se mire del paseo costo un hermoso paseo en durango méxico aquí a pie de el monumento a al cura hidalgo quien hizo quien inició la guerra de independencia en méxico concluida por agustín de iturbí de adambul en 1821 1810 en estos hermosos jardines de durango el durango hermoso y colonial que todos conocemos conocemos y pese a las pintadas vandálicas aquí tenemos historia de tierra adentro un camino que llevaba desde méxico hasta santa fe cuando méxico era más grande cuando méxico tenía un territorio acorde a sus necesidades y acorde a sus méritos y aquí le hablan un poquito todo de cómo fue durango fundada el camino y todo el 8 de julio de 1563 el capitán francisco de ibarra como capital del reino de la nueva vizcaya se caracterizó como preponderante papel político y eclesiástico del norte de méxico y este es el camino de tierra adentro y este es el camino de tierra adentro que seleccionamos que aquí que ya hemos Hella y que camino de tierra adentro.